Y ahora presentamos el mensaje de hoy La oración es el medio para la comunicación con Dios Es el medio que Dios pone entre él y el hombre Para que haya una estrella relación Cuando oramos, estamos conversando con él Cuando nos sentimos atribulados Es el medio para acudir a él Para pedirle que nos oriente Si estamos tristes Buscamos refugio en él Para que nos dé alegría Para que nuestros problemas sean llevaderos En la solución de ellos Mediante la oración La oración es Un vehículo que nos transporta a Dios La oración derrota al diablo La oración salva al incrédulo Edifica al creyente La oración cura al enfermo Cuando con mucha devoción Con fe Oramos al Señor Vemos la sanidad en nuestros cuerpos Como se manifiesta el Señor Porque él mismo dice Vengan a mí los que estén cansados y agobiados Que yo les aliviaré La oración vence a lo imposible Rompe las cadenas La oración cambia lo natural Hace que suceda lo bueno En virtud A aquellos que necesitan La oración imparte sabiduría Trae paz Nos libera de las tentaciones Revela las respuestas correctas Cuando necesitamos responder La oración muestra Qué decisión debemos tomar En un momento determinado Si oramos antes de contestar Seguro que el Señor Inspirará a los medios Para que podamos dar Una respuesta correcta Nos llena del Espíritu Santo La oración nos anima En las pruebas La oración retrasa La hora de la muerte Si es necesario La oración en un grupo Concederá cualquier cosa Que se pida Bajo el Espíritu Santo La oración es la misma vida De Cristo En la persona Del cristiano Sé que estás en el altar Por eso vengo a pedir Por que haya paz Que entre los hombres Hay amor Un poco más de comprensión Felicidad Sé que vas a perdonar Los males que he hecho A los demás Y me darás Una nueva oportunidad Para que pueda demostrar Mi amor por ti Mi Dios no me olvida Mi Dios no me olvida Ni me olvidará Sin ti no soy nadie Ya nunca jamás Ya nunca jamás Todos saben Como soy Que yo jamás sería capaz De abandonar Esta nueva creación Que tú has podido conformar Con gran amor Con gran amor Ahora voy a terminar Pues tengo aún que meditar Sobre tu amor Mi fe en ti lo cambiará Jamás, jamás terminará Terminará Mi amado Dios Mi Dios no me olvida Ni me olvidará Ni me olvidará Sin ti no soy nadie Ya nunca jamás